No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte, me pidas y me pides más Yudados los dos, perdí el control, entre ti solo sé que te siento Pues todo no sé que te siento Y el culo de encima dice que me voy a sentir tu cuerpo, besar tu boca, sentir tu piel y cuando me tocas Haciendonos uno, los dos, sigo sintiendo ese pasquillero y cuando te río en la cara veo Está buscándole, va disfrutándolo y me pides más No hay medicina que pueda ni curarme, no, no No solo la que tú me has ido a perder lo tuyo, empiezo a desesperarme, no, no Y me pides, no puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte, me pidas y me pides más Yudados los dos, perdí el control, entre ti solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Ya Ponen el suelo, la cola, sintiando fuente, nos quitamos la ropa Intensual, la cortación, la ropa Por encima de mi cuerpo me goza Ay, cabrón, también lo decoló, me someteo con ella y el juego está a tu favor Yo que primero me encontré es el solo maquillaje y el color no se vola por el sudor a sí mismo Echa para afuera tu autismo Me encanta cuando te respito, tiene magia Utiliza el mecanismo, no vuelo conmigo, mamita ya no resiste No hay medicina en que pueda a mi curarme No, no Solo hay medicina en que pueda a mi curarme No, no Solo hay que verás Si no me das pelo Tú me empezó a desesperarme No, no Y me pides más No puedo nada disimular No, no Te plomo y empiezo a temblar No, no Y empiezas tú a desnudarte No, no Te plomo y empiezas tú a dos, los dos, el día en control Y bueno, solo sé que te siento Oh, 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 oh Y bueno, solo sé que te siento Oh, 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 oh Que nadie siempre dice que